Habíamos dicho, jugá conmigo como me gusta, ya que sea la propuesta de hacer el juego, me encanta. ¿Cómo nos gusta venir a nosotros acá? Porque ya tomamos matecitos, me comieron un turrón. No, porque se me va el rush, yo me puse... Estuvimos tanto acicalándonos, viste, para llegar acá. Bueno, quiero decirles que no a todo el mundo los atienden así. Hemos estado en otros lados... No, nuestra directora fue... Es porque traen buena energía, buena onda, y de esto se trata también esta propuesta. A ver, ¿quién arranca? Jugá conmigo, una obra, una comedia hermosa, escrita por Goyo Tosilo, dirigida por ella. Y actuada por nosotras. Y actuada por nosotras. Por Nelly y por Alondra. Muy bien, ya veo que están en el personaje. Estamos ahí, a veces entramos y salimos. Tenemos esa capacidad. ¿De qué se trata esto? Bien, Marita. Bueno, se trata de dos mujeres, mamá e hija. La madre un poco posesiva, vive... la crió como pudo, solita. Entre novelas, entre películas, entre series, y cree, lleva un poco su mundo a todas esas novelas. Y pone su expectativa en esa hija. Ay, cuántos casos conoce. Ella es muy estructurada y la madre en nada que ver. La madre todo es risa, todo ella para ella es una novela, una película. La vida es un jolgorio. Y para ella no, ella es pobrecita. Yo soy un poco más organizada, más ordenada. Mamá, vos sos un poquito más tiro al aire. ¡Cállate, Alondrita, mirá! No empieces, Nelly, ¿eh? Bueno. No empieces, Nelly, que estamos en el aire. A mí me voy a decir cosas que no quiero. No, bueno, me callo, no digo nada. Vos, querida, ¿qué gusto del lado que te gustas? Ay, no, ya empezó. A mí me gusta el chocolate con almendra. Ah, bueno. Ay, sí, ella es muy emprendedora. Pujalos. Yo te cuento, Cecilia. Nelly, mi mamá, tiene una teoría de la deril. Depende el gusto del lado que te guste, te saca la personalidad. Es una locura. Está perfecto. Yo pienso lo mismo. La gente que pide limón es una amarga. Sí, exactamente. A mí me gusta el limón. ¿O no? ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Hay gente estructurada que pide siempre el dulce de leche. También puede ser helado de limón, reconciliación. Bueno. Ah, conversito. Sí, va a conversito y todo. Bueno, y ellas tienen una relación muy de pase de facturas, de recriminarse cosas, recuerdo. Como toda madre hija. Como toda madre hija. Y hay un poco la búsqueda del pasado de Alondra, donde está su papá, como era. Y bueno, Nelly como que no. No quiere hablar. No suelta prenda. No suelta prenda. No, no, no. Porque si abrí la boca es todo para decir cosas malas. Cosas malas, sí, sí, sí. Bueno, es una comedia, la verdad, lindísima. Hemos tenido un éxito, Cecilia. Sí, la disfrutamos mucho. Qué bueno. Esta va a ser la quinta función. La quinta función. La quinta función. A sala llena. Sí. Gente que la ha ido, que fue a verla dos, tres veces, que le ha gustado mucho. Sí, qué bueno. Que nos dicen a la salida del teatro, vamos a volver porque nos gustó, vamos a volver. Se ríen, se ríen, se ríen. Me encanta, me encanta. Me decía una vecina que tengo para allá por mi barrio. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Decía, yo te veo acá y no lo puedo creer. Y en algún punto, viste, que en algo uno se ve identificada. Totalmente, porque los personajes... Sí, en algún punto del reproche, del no hablar, en algún punto uno se ve identificada. Sí, son los comentarios que nos hacen a la salida del teatro, es que, ay, mi mamá es así, o mi hija es así, o yo tengo esa relación con mi mamá y eso, la verdad que... Porque mi hija las vio todas las funciones, menos una que estaba de vacaciones. Dice, yo me río y lloro, siempre lo mismo. Dice, mirá que la tengo vista. Y es tu hija. Y es mi hija. Y es tu hija. Y es mi hija, sí. Justamente hablando, bueno, de estas cosas. Lindo teatro para disfrutar, para reírse, para toda la familia. Para toda la familia, sí. Este viernes 30, a las 21 horas, en Bajo Suelo. Rodríguez, 4, 5, 7. Porque la última vez que vinieron no sabían la dirección, entonces se la aprendieron. Andamos a todas las confundidas un poquito. Y nos vamos de gira, paren, nos vamos de gira. Ay, ¿a dónde? Sí, tenemos funciones para hacer en azul, en Mar del Plata. Ay, vayan a Yacucho, porque en Ayacucho también, bueno. Cada vez que me llama mi tía, me dice, queremos teatro, queremos mandarme obra. Hacernos las conexiones. Yo te hago la conexión porque quieren cosas para ir a ver y divertirse. Y aparte les va a gustar porque tiene sus locuras, pero también tiene sus momentos donde, bueno, ellas sí se canalizan. Y la madre tiene un punto donde es realmente Nelly, pero después ya se... Se vuelve a deschavar. No, una comedia hermosa. Qué lindo. Chicas, las felicito. Cinco funciones con sala llena. Así que aprovecharé. Este viernes santo te llega la prima de Mar del Plata, la tía de Buenos Aires. ¿Dónde la llevo? A Bajo Suelo. Ay, yo tengo una prima que vino de España, así que va a venir con tres o cuatro. Las entradas, chicas, en el eco. En el eco, anticipadas. Y si no, en la sala, en Bajo Suelo. Muy bien. Lo mejor. Gracias. Y lográs siempre a las chicas que le ponen toda la onda y toda alegría para disfrutar de buen teatro.